amigos bienvenidos hoy un documental para la historia sobre el taurazo a casi tres décadas de las 11 horas que ecuador estuvo al filo del caos democrático por el secuestro de un presidente esto es visión 360 aquí empezamos y El viernes 16 de enero de 1987, la paz y la democracia en el Ecuador estuvieron en vino cuando un grupo de comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana secuestró al presidente León Febrez Cordero. Los captores exigían la liberación del general Fran Vargas Pasos, quien era entonces el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y permanecía recluido en un cuartel militar de Quito. El general había sido detenido 10 meses antes tras protagonizar la insurrección que tuvo como consecuencia las tomas de las bases aéreas de Manta y de Quito y que dejaron 7 muertos y 14 heridos. Teresa Arboleda, la única periodista testigo de aquel acontecimiento hace casi 29 años, recogió los testimonios de quienes vivieron esas 11 horas que duró el secuestro de un presidente. A los organismos superiores de comando de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas les rogamos encarecidamente que no ordenen la movilización de ninguna de las unidades militares. Que se acepte el requerimiento de los secuestradores y amotinados en la base de Taura y que el general Vargas sea trasladado a dicha base. Llevar la oposición a los límites de la traición a la patria, de la destrucción entre humanos, eso no va a ser jamás permitido por un pueblo. Se mantiene la democracia, hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso. En vista de los graves hechos que se han sucedido en la base aérea de Taura y con el propósito de evitar derramamiento de sangre entre ecuatorianos, garantizo que el gobierno que yo presido no tomará ninguna medida disciplinaria contra el elemento armado que tomó parte en esta acción. Eran los tiempos del Frente de Reconstrucción Nacional y el Partido Social Cristiano en los que la figura del presidente León Fébrez Cordero Rivadeneira y su fuerte personalidad dominaban la escena política del país. Nos comprometemos a entregarnos a la hermosa tarea de reconstruir nuestro país. Su estilo de gobierno lo llevaría a críticos enfrentamientos con quienes dirigían instituciones fundamentales en la estructura democrática. Probablemente ninguno tan grave y violento como el que mantuvo con quien fuera su compadre y también jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Frank Vargas Pasos. Se trató de un conflicto de carácter personal. El general Vargas quería asumir el Comando General de las Fuerzas Armadas. Quería ser el jefe del Comando Conjunto. El presidente no confiaba en el general Vargas. Le preocupaba su temperamento. Yo diría que eran dos temperamentos un poco conflictivos, ciertamente, pero la autoridad presidencial debía prevalecer. Tal vez porque la memoria se compone solo de fragmentos de verdad o porque nuestras intenciones y deseos moldean los recuerdos. O quizá porque nadie escapa a las tentaciones de la vanidad. La mayoría de las veces contamos la historia siendo nosotros los héroes y los otros los villanos. El ambiente en las Fuerzas Armadas en general y en el gobierno en consecuencia se había deteriorado más seriamente de lo que pudo haber estado en circunstancias similares cuando el general Vargas Pasos intentó asumir el poder. Amenazó con bombardear el Palacio, hizo vuelos rasantes. ¿Niega usted que quiso tomarse el poder en alguno de los hechos que usted protagonizó? Totalmente. Jamás hubo ni remotamente esa intención. En la última parte, cuando se me atacó en la base de Quito, sí dije yo una frase que posiblemente fue por la presión. Yo dije estas palabras, mañana marcho sobre el Palacio. Lo veíamos como una necesidad de reclamar justicia, democracia, paz y respeto en este país. De un mismo hecho sangriento y triste, se ha escrito una decena de versiones distintas. A sus órdenes, señor presidente, sonó mi voz y mis votas resonaron en viva señal de obediencia y lealtad, y no de servilismo y derrota. Relatos disímiles que 28 años después no han logrado un punto de encuentro, pese a que todos dicen haber dejado los resentimientos atrás. Sin embargo, en su libro El Viernes Negro, usted describe un gobierno corrupto y a un presidente complaciente con esta corrupción, y ubica de alguna manera las causas del suceso de Taura también en esa descomposición. Bueno, la apreciación que se tiene al respecto de lo que yo digo en mi libro El Viernes Negro es un poco desmesurada, si se quiere, pensando que los problemas que se suscitaron de carácter administrativo, los errores que se cometieron fueron consecuencia, en gran medida, de la terrible crisis que el país había vivido. Las manos de sangre que mancharon la historia política del país no lo hicieron solamente los militares, lo hicieron los gobernantes, cuando prácticamente desconocieron a profundidad la manera muy respetuosa con la que debemos comandar a las Fuerzas Armadas. Era el día 5 de diciembre, Fiestas de Quito. El comandante de la base, el coronel Patricio González, me llamó y me dijo, oficial ranchero, prepárese un rancho especial que tengo de invitados de honor, al señor gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi, al señor jefe político, estaba Jorge Gallardo Arrozemena y el señor Jofre Torbay. Ya yo me estaba retirando del comando y me dijo, por favor, me te da 10 comandos para que diviertan al personal. Cinco me hacen de bancas locas y otros cinco se me suben un palo en cebado. Te recuerdo la mirada que me pegó Dimas y solo me dijo, yo soy un soldado, mi teniente. No un payaso. Te cumpla la orden, cabo, y punto. Y tuvo que cumplir. Sí, lamentablemente que este estilo de los gobernantes de turno, y les incluyo a los militares de Keyerro, a quienes tenían el mando militar sobre la tropa, aquellos pretendían pensar que estaban en un juego de poder diferente, que por ser los amigos del gobernador, que en ese entonces era el propio Jaime Nebot Saadi, podían tener un abacanal dentro de una base aérea en la cual se chorreaban los whiskeys como para poder demostrar que están en el poder. En la forma en que se daban las relaciones entre el poder político y el poder militar, que ellos consideran que no eran buenas, que de hecho eran algo irregulares y poco dignas, de eso lo mencionan a usted como por ejemplo parte de festejos que eran impropios de los soldados. Eso es absolutamente mentira en lo que conmigo tiene que ver. Yo no he participado en festejos, y peor, en festejos ajenos. Fui invitado algunas veces, inclusive a Taura, pero dentro de actos militares llevados por los militares y manejados por los militares. De manera que yo era el gobernador de la provincia del Guayas, yo no tenía por qué mantener relaciones normales y permanentes con el sector militar, no era mi competencia. En cuanto a las relaciones con el gobierno en sí, esas son apresaciones subjetivas. No digo que en algunos casos alguien puede tener un criterio diferente, inclusive correcto, pero definitivamente nada de eso justifica el hecho que se dio. El hecho que se dio fue un hecho al margen de la ley y al margen del comportamiento civilizado y democrático. Esa es otra cosa muy distinta. En marzo de 1986, las denuncias de corrupción que hiciera el general Vargas y su pedido de renuncia del entonces ministro de Defensa, el general del ejército, Luis Piñeiros, no fueron aceptadas por el presidente Feberes Cordero. He tratado por todo medio de hablar con el señor presidente de la república como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y legalmente informar y coordinar con el señor magistrado problemas de la institución. Pero no he sido recibido, señor. Yo pedí más de 10 veces. Yo mandé un delegado a hablar con el señor presidente de Guayaquil. Le cayeron a puntapié. No escucharon. Más pudo la vanidad y otros elementos que no son cualidades de un ser humano cuando está en el más alto nivel. Con relación al problema del Fokker, ha dicho que él no ha acusado a nadie y que ahí no hay irregularidad de ninguna naturaleza. De tal forma, señor periodista, que con todo respeto a ustedes y a la opinión pública, sobre este capítulo ya es mejor ni hablar porque primero tendríamos que esperar algún tipo de declaración sindérica del general Vargas que todos los días se dice y se contradice. Con este tipo de denuncias se está queriendo tender una cortina de humo para desviar a la opinión pública del punto fundamental, la subversión. Vargas toma el mando de la base aérea Eloy Alfaro de Manta, recibe el respaldo de algunos miembros del alto mando de oficiales y tropa de la Fuerza Aérea y desde lo que él consideraba su casa, insiste en sus pedidos al primer mandatario, provocando un conflicto político castrense sin precedentes en el país. Se dijo que esto es una cosa castrense, que es de tipo político y se me acusa a mí de actitudes políticas. Ellos están haciendo una actitud política tratando de confundir a la opinión pública. Se mantiene la democracia en tal caso. Se mantiene la democracia. Hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso, un presidente de la Corte. Jamás el general Vargas tomará posición política alguna, sino que se respete el orden constitucional. El enfrentamiento del general Vargas y León Fébrez Cordero, presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estremeció los cimientos de una de las organizaciones fundamentales del país y causó entre sus miembros heridas imborrables. El mandatario ordenó un ataque militar a la base de Manta desde destacamentos del ejército. Los oficiales y la tropa de la base de Taura hacen conocer al presidente que estaban dispuestos a defender sus bases, las de la FAE, y no permitir un ataque del ejército. El propio presidente Febrez Cordero, luego de su intervención en Cadena Nacional el lunes 10 de marzo de 1986, llega a la base de Taura para explicar personalmente la situación. Quedó claro entonces que los oficiales y la tropa de Taura no iban a permitir el ataque a una de sus bases y que el presidente no estaba dispuesto a ceder a los pedidos de Vargas. La reseña de esta reunión la registran varios libros con interpretaciones distintas. Quienes se rebelaron contra la autoridad sostienen que Febrez Cordero pidió apoyo para ser dictador y quienes se mantuvieron al margen de estos hechos lo niegan rotundamente. No era realmente una movilización popular. Aun cuando, con ocasión de la sublevación del general Vargas, sí se produjeron manifestaciones externas de gritos de contra, censuras abiertas, etc. Es un poco el carácter de nuestra política. El señor general Vargas, un hombre muy carismático, creo que le apoyaban por lo menos el 90 o 95% de los aerotécnicos y por lo menos el 80% de los oficiales para lo que estaba haciendo. Y esta era una situación muy complicada porque lo que querían es que se insubordine toda la fuerza aérea. El martes 11 de marzo, el secretario de la administración Carlos Pareja Cordero, negocia el acuerdo con Vargas en Manta y en la tarde logra que el general deponga su actitud. Vargas llega a Guayaquil, se cuadra ante Febrez Cordero y viaja a Quito. En la capital, explota un conflicto mayor. El general asegura haber sido traicionado por el gobierno y se toma otra base, esta vez la aérea de Quito. La historia se cerró momentáneamente el viernes 14 de marzo de 1986 con un ataque del ejército a la base aérea Mariscal Sucre de Quito y la captura del general Vargas. El episodio fue sangriento. En total, siete muertos y 14 heridos. Nadie habló de cuántas víctimas de la fuerza aérea, civiles y militares en sí produjo la contienda del enfrentamiento fratricida entre ejército y fuerza aérea en marzo de 1986 en la insurrección del general Frank Vargas Pasos. El conflicto parecía haberse solucionado con el juicio y el encarcelamiento de Frank Vargas Pasos. El Congreso Nacional, casi seis meses después, el 4 de septiembre, decidió otorgar una amnistía al general insurrecto. Amnistía que el presidente Férez Cordero impidió que se publique en el registro oficial y, por lo tanto, no se cumplió. Vargas continuaba detenido en el cuartel Epicla Chima al sur de Quito. Hechos que abonaron al resentimiento de quienes se sentían humillados y se identificaban con su general. Al volver, más revelaciones del Taurazo. Este episodio de la historia ecuatoriana que muchos creen fue una guerra fratricida. Esto es Misión 360, segunda temporada. Cuando son prácticamente las ocho de la noche, el presidente de la República sale del comando de la FAE donde ha permanecido por varias horas desde la mañana de hoy. ¡Escúcheme! ¡Escúcheme!